Hola mis hermosos, bienvenidos una vez más a este tu canal Super Channel y como siempre les recuerdo, si aún no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia. Regresó el guapísimo español Tony Costa a su casa en Miami y al lado de su pequeña hija Alaya, tras estar 10 días en el bello España. Pero tal parece no llegó nada bien, veamos a continuación que es lo que el mismo nos dice respecto a su salud. Pues no me siento nada bien, así es, tenía clase hoy a las 10, acabo de cancelar, tengo el estómago muy revuelto, tengo ganas de vomitar. Creo que anoche que cené fuerte y tarde y no me he levantado bien la verdad, la mujer de viaje, todo, no sé. Así que en realidad me voy a quedar en casita, reposando. Ahora va a venir mi amigo David, el que pone los sueros, así es, porque es que yo mañana viajo y tengo el tour de Zumba, muchas clases, no sé cómo lo voy a hacer. Así que tengo que sentirme bien, estoy un poquito mejor. Yo creo que el cariño y el amor que me da Alayita, pues me ayuda mucho. Así que ahora ya, a dormir, y a cenar, y a hacer baño, y a hacer sus tareas, y a hacer todo. Él dice, yo voy porque te hace falta, porque te veo mal. Entonces ya está aquí, estamos listos. Aquí lo tengo, aquí estamos. Aquí estamos. Es que me dice, esto es mal, me canateado. Te hay que ponerte como es. Bueno, aquí sigo, el fresquito entra por mis venas. Un fresquito, una cosa, una maravilla. ¿Eh? Miren cómo va la bolsita. ¿Qué os parece, eh? A ver, que al menos. ¿Eh? ¿Tú ahí no nos dujas, eh? Tienes tranquilito, eh. Me siento muy bien después del suero de anoche. La verdad que espectacular. Alayita, está aquí. Mi princesa, yo te amo, te lo he hecho. Mucho de menos, gracias a tu amor, a tu cariño, a tus cuidados, yo ya estoy recuperado, mija. ¡Bien! ¿Lo ves? Sí, así es, así es. Voy a ir a la escuela, que tengas un excelente día, ¿ok? Te hago mucho.